Muchas bendiciones en este día para vos, para tu casa y tu familia. Yo declaro el favor de Dios sobre vos. No sé cómo estás de ánimo, pero qué bueno que el Salmo que vamos a leer hoy nos enseña una clave, una llave, o nos da las llaves para que nuestro ánimo nunca decaiga y no nos vayamos abajo, no nos hundamos en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso, como describen otros de los Salmos. Estamos en el Salmo 42. Me encanta compartir Salmos donde veo tanta riqueza que te van a ayudar y me ayudan a mí cada día para sostenerme. Salmo 42 comienza diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El arranque para poder mantener el ánimo alto es entender algo, que cuando estás mal, cuando te estás sintiendo desanimado, la salida está en Dios. La salida está en correr a Dios y buscar a Dios. Este hombre dice, me siento mal, tengo sed de Dios, tengo hambre de Dios. La cosa está muy mala en esta situación y él está diciendo, tengo hambre, ¿cuándo iré y me presentaré delante de Dios? Saben que hay personas que cuando las cosas les van mal o se desaniman o están bajoneadas o están en depresión, no buscan a Dios, no se acercan a Dios y les parece como que Dios es algo ajeno, porque la gente de Dios está siempre feliz y yo estoy bajoneado, parece que no soy de ese grupo, no pertenezco a ese lugar, pero como hijo o hija de Dios quiero decirte que siempre el gozo y la alegría de Dios están a tu disposición. Por eso, arrancando, el Salmo nos dice, hambre de Dios. Uno de los secretos para estar siempre con el ánimo alto es hambre de Dios. Si te estás desanimando, si estás perdiendo fuerzas, entonces tu secreto es hambre, hambre de Dios, deseo de buscarlo y si no tenés deseos, imponete el deseo y búscalo al Señor, porque por ahí arranca el sostén de tu ánimo. Y sigue diciendo en los demás pasajes, dice, me quiero presentar delante de él porque mis lágrimas son mi pan de día y de noche. En el versículo 5 empieza con otra llave tremenda. Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque lo voy a seguir alabando. ¿Él a quién le habla si su alma es el mismo? ¿Saben? Él, desde su fe, como hombre espiritual, le está hablando a su alma. ¿Dónde están los sentimientos, las emociones, los pensamientos negativos? Y él dice, ¿por qué estás abatida? Yo decidí, como hombre espiritual, que voy a alabar a Dios, pase lo que pase. El espíritu humano le está hablando a su alma. El hombre que cree en Dios no se deja aplastar por la situación, sino que le habla a su alma y le dice, yo voy a seguir alabando a Dios, no voy a aceptar que te bajonees. Alma mía, comience a alabar a Dios. Una llave poderosa es no dejarte manejar por las emociones. Primero, busca a Dios, genera hambre de Dios. Y lo segundo, decile a tu alma que vos crees en Dios y que tu alma tiene que aprender a alabar a Dios y mantenerse conectado con el cielo. Y sigue diciendo, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti en la tierra del Jordán y empieza a ver las cosas en las que él recuerda las victorias de Dios. La última llave que te comparto aquí en este salmo es que él dice que cuando estás peleando con tu ánimo, te acuerdes de lo que Dios hizo, que manejes y administres tus pensamientos, que manejes y administres tus recuerdos. Dios dice, acordate de lo que Dios fue capaz de hacer porque él lo va a hacer de nuevo. Acordate que Dios te sacó de una y mil, te volverá a sacar. Entonces, administra tus pensamientos, no dejes que te venga el bajón, sino decirle, Señor, pase lo que pase, yo no voy a desanimarme, voy a seguir creyendo, voy a seguir avanzando. Lo hago en el nombre del Señor y el Espíritu Santo responderá dándote una fuerza por dentro que nada ni nadie podrá doblegar. Y el gozo de Dios será tu fortaleza todos los días de tu vida. Que Dios te siga bendiciendo cada día más. Amén. 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 Gracias.